¿Qué hacer? Pero ¿saben de qué? De que estoy de acuerdo que lo haya matado. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si ustedes estuvieran en mi lugar? Y si algunas de sus hijas le hubieran hecho eso. Simón, entonces no entendí nada. Simón, pregunté por Cristo, todos se burlaron. ¿Y sabe qué me dijeron? De que Dios no existe porque fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Así pasó. ¿Sabe cómo? O sea, de que lo único que trato de decirles con esto es de que tan siquiera si por sí fue un homicidio y tal vez la cagó, la cagamos los dos. Pero lo hicimos en defensa propia. Bueno, ella lo hizo en defensa propia y yo lo único que quiero decir es de que tan solo si ustedes y todos los que me están viendo le hubiera pasado eso a sus hijas o a una de sus esposas. Cuéntanos tú qué fue lo que pasó. Él no sabe, él no sabe lo que pasó porque lo único que estaba ahí fui yo, ¿sí? El vato me subió con un cuchillo, ¿sí? Me subió, me dijo súbete, me llevó a su casa, cerró su casa, me quiso violar. Se me ve la blusa, está forzada, me quiso violar. Yo lo único que hice fue defenderme, ¿eh? ¿O a poco usted póngase a pensar, señor? Pónganse a pensar todos los que están atrás de mí. ¿A poco si a una de sus hijas le hubiera pasado eso, hubiera prefirido mil veces que la violaran a que se defendiera? La verdad, a mí lo que me pasó, me pasó una y dos veces y no con el mismo. Por eso se merecía la muerte y se merece que se vaya al infierno y se pudra. Por cochinos, por cochinos, por eso. Parece que no tienen una ruca, que se vayan con las putas, si quieren. ¿Por qué con una muchacha? ¿Por qué con una morrita? ¿Por qué con una morrita? ¿Por qué lo hacen conmigo? ¿Por qué conmigo? A mí me violó. Yo lo único que quiero decir es de que, pues, a mucha gente tal vez le ha pasado eso y muchas señoras andan buscando a sus hijas porque se las llevaron, no sé, no las encuentran. Lo único que quiero decir es de que si lo hicimos, pues, para vender nada más. Créeme, si yo tuve el valor para hacerlo, sí, si yo tuve el valor para hacerlo es porque tengo dos errores.